que hay gente pero se encuentren muy bien yo estoy la verdad bastante bien un poco cansado sobra entrenado pero bien al final del día y bueno esta es una idea que me rondaba la cabeza y quería compartir con ustedes disfrutar el proceso si esto es algo que me gustaría repetirme a mí mismo todo el tiempo y bueno veo que a muchas personas les cuesta trabajo no entonces pues bueno primero que nada hay que ser claros no todas las personas tienen las mismas posibilidades de muchos aspectos económico tiempo físico de lograr lo que ellos quieren entonces pues bueno todo es a diferentes tiempos y no porque alguien haya logrado algo antes que tú te debes sentir mal todo llega a su tiempo y si realmente quieres algo te va a tomar 10 15 20 años pero si lo quieres lo vas a hacer y no importa todo lleva a un proceso y bueno para cada persona es diferente quedando eso claro pues bueno si tú ya sabes lo que quieres hacer en la vida que a muchas personas como a mí en mi caso considero que me ha costado trabajo y apenas sé lo que quiero hacer en la vida pues genial la verdad es que eso es lo mejor que puedes hacer o sea realmente ya tener un camino simplemente avanzar pero no sólo es avanzar realmente es aprender del proceso realmente pongo como ejemplo por ejemplo yo con los vídeos cuando empezaba a grabar con algo pero no sabía lo que carajos hacía y bueno me frustraba bastante pero ahora veo realmente o sea tengo buena calidad de audio buena calidad de imagen tengo forma de editar los vídeos bien tengo buena iluminación realmente la silla en la que estoy sentado vale el triple de la cámara con la que grababa mis primeros vídeos y no es eso no es el blog de lo que se ha logrado sino simplemente ser consciente de cuánto has avanzado y apreciarlo realmente sentirte bien no porque muchas personas hasta que no logran algo pueden sentirse bien simplemente el hecho de hacer lo que te gusta debería hacerte sentir bien ser feliz por eso lo haces no no por la meta sino el proceso creo que eso es lo más importante entonces pues bueno hay que valorar todo eso que tenemos y pues bueno si aún no encuentras tu sueño pues el mejor consejo te puedo dar es que pruebes muchas cosas no lo primero que te pongan en en la cabeza o en la mente tus padres tu familia tu novia va a ser lo que tienes que hacer tienes que descubrirte a ti mismo y esto es prueba y error al final del día todos somos diferentes todos somos hechos para diferentes cosas tenemos diferentes cualidades y hay que explotarlo realmente yo estudié una carrera la cual no ejerzo al final del día creé mi propio negocio que no está enfocado a esto pero mi sueño es poder vivir de esto motivar a personas realmente crear crear una comunidad eso es lo que más me encantaría y bueno no voy mal no me considero como que vaya súper mal pero hay mucho trabajo que hacer eso es muy importante plantear el que vas a tener que trabajar no va a ser sencillo no te va a tocar no todos estamos privilegiados algunas personas como mencioné tenemos diferentes procesos y tiempos algunos nacen con todo el dinero del mundo pero no saben qué hacer con él no saben cómo invertirlo cómo ser felices entonces pues bueno para mí es comunicar y realmente motivar a otros eso siempre ha sido mi mayor realmente motivación propia cuando ustedes me mandan los mensajes me dicen gracias por todo me ayudaste muchas cosas entonces bueno eso creo que es lo más importante saben disfrutar el proceso yo sé que van a llegar muchas cosas pero bueno poco a poco y esto es un canal de fitness al final del día el proceso se va a ir reflejado en mi cuerpo en mi actitud en mi mentalidad en mi espíritu y bueno es padre ver todo ese proceso ver los vídeos antiguos y realmente pues bueno si esto te sirvió de algo pues aplícalo en tu vida no te frustres por no tener lo que tienes trabaja por lo que ya eres y por lo que quieres lograr pero siempre disfruta disfruta lo que ya has logrado porque pues no no es fácil no es fácil lograr algo y mucha gente no lo entiende entonces creo que tendrás que trabajarlo solo te alejarás de muchas personas y aprenderás del camino eso es lo importante seguir adelante y nunca rendirse espero les haya gustado este vídeo realmente no fue planificado fue algo que quería compartir con ustedes si te sentiste identificado de verdad me hace sentir muy bien y si no pues ya te chutaste el vídeo entonces manita arriba y comentarme comentarme qué es lo que más te frustra qué es lo que quisieras lograr cuál es la cosa que te ha bloqueado o cómo has avanzado realmente me interesa saber la opinión de mis suscriptores suscríbete si no estás suscrito y bueno de verdad gracias por todo el apoyo y hasta la próxima un saludo